¿Cómo están hermanos? ¿Bien? Súper bien, ¿verdad? Ok, pues ahora que estamos súper bien, ¿qué les parece si oramos para estar mejor? ¿De nada? Ok, vamos a inclinar todos nuestros rostros y vamos a poner este tiempo en oración Señor, gracias por este día, gracias Padre porque Señor, Tú eres bueno, Señor Padre, no tenemos palabras para agradecerte, Señor, lo bueno que ha sido con nosotros, Señor Cómo nos bendices, nos cuidas, Señor, y estás con nosotros en los momentos difíciles, Padre Sabemos que no todo es felicidad, Señor, hay momentos de tristeza, Señor, hay momentos difíciles Hay momentos, Padre, que a veces quisiéramos tirar la toalla, Padre Sin embargo, Tú estás ahí, Señor Y Señor, es algo que nos llena de gozo, Señor Padre, te queremos pedir, Señor, en el nombre de Jesús Que hoy, Señor, puedas abrir nuestros corazones, Señor Puedas abrir nuestros oídos, Señor A la palabra que Tú tienes para nosotros, Señor Padre, pongo en Tus manos mis palabras, Señor Te pido que todo lo que se hable aquí enfrente, Señor Sea siempre conforme Tu voluntad, Señor Padre, gracias, Señor Gracias por este privilegio, Señor Que tenemos de estar reunidos todos como hermanos, Señor Y escuchar de Tu palabra, Señor, y compartir Estamos en Tus manos, Señor, en el nombre de Jesús Todos decimos, Amén Ok, hermanos, pues ¿Qué les parece si empezamos? La predicación de hoy va a ser un poquito distinta La organización es un poquito diferente Por lo general en la introducción Nos tardamos, no sé, cinco minutos En el desarrollo, cuarenta Y en la conclusión, otros cinco o diez Pero ahora va a ser un poquito distinto Vamos a durar un poquito más en la introducción Vamos a durar un poquito más en el cierre Y en el desarrollo va a estar un poquito cortito Ahorita vamos a ver cómo nos vamos a manejar ¿Sale? Como lo hacemos cada predicación Y cuando estamos hablando de un libro en específico Intentamos siempre hacer un repaso Entonces vamos a repasar Lo que hemos estado viendo en las semanas pasadas Y ahorita que estaba sentado Recordé un ejemplo que una vez Nuestro amigo Memo Nos daba cuando estábamos en el otro edificio Acerca de qué era la vida aquí Hace rato que estaba hablando David que decía Que nos compartió uno de los versículos Que dice que estamos Estamos de pasada Estaba compartiendo nuestro amigo aquí en la tierra Y me acordé de un ejemplo Que se me quedó muy grabado Una vez trajo una Era una cuerda Como de diez metros No sé de cuánto era Y en la puntita Un pedacito así Lo tenía pintado de negro Y hablaba que eso era nuestra vida Aquí en la tierra A veces que no entendemos eso Tenemos una cuerda eterna Y nuestra vida aquí en la tierra Es muy, muy, muy cortita Hermanos, debemos de entender eso Cuando entendemos esa parte hermanos Realmente Trabajamos duro Para ser parte del reino Del que estábamos hablando La semana pasada Hermanos La vida aquí importa Claro que importa Porque aquí es donde vamos nosotros Vamos a compartir el evangelio Es la preparación Para estar en la eternidad Con el Señor Acuérdense La eternidad comienza A partir de ahorita Y termina Pues es eterno No termina Hermanos Debemos de tener Siempre eso en nuestra mente Y quise compartir esto Porque tiene que ver Algo con lo que vamos a ver El día de hoy El tema es Trascendente Dos Ok ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar Parte de Eclesiastes Capítulo 2 Del versículo 12 Al 17 Todavía no vayan para allá Todavía falta rato Para que lleguemos A ese texto Vamos a leer algunos textos Adicionales De hecho Hoy no la vamos a pasar Casi leyendo la Biblia ¿Les late? ¿Amén? Ok Pues traigan Tengan las Biblias a la mano Porque hay como cinco Pasajes Que no los tengo ahí Porque iban a ser Muchas diapositivas Entonces vamos a tener Que buscarlos Muy bien Pues Empecemos Habíamos hablado Anteriormente Que En Eclesiastes Hay unas palabras Que se repiten Y se repiten Y se repiten Y yo creo que ese es El centro De todo Eclesiastes Habla que es Como correr Tras el viento Lo que podemos hacer Aquí en la tierra Todo es absurdo Todo es vanidad Todo lo que está Debajo del sol Repitan todos Debajo del sol Debajo del sol No tiene sentido Recordamos esos Conceptos Los hemos estado viendo Los últimos Domingos Y Quisiera hoy Hacer un Un énfasis especial En Arriba del cielo Y debajo del cielo Antes de empezar Ok Y Hay veces que como iglesia Tenemos algunas ideas O como cristianos Tenemos algunas ideas De lo que significa Arriba del cielo Y de lo que significa Abajo Del cielo Y Quise hacer una lista De ejemplos Rapidísimo Si se alcanza a ver Si verdad Dice Que es lo que creemos A veces Que son las acciones Espirituales Ir a la iglesia Está mal No verdad Hablar de Cristo Bueno Es Parte de Es lo que nos mandó El señor Ir al congreso De jóvenes Cuantos jóvenes Hay aquí Cuantos van a ir Al congreso Ok Muy bien Es una acción espiritual Escuchar predicaciones Si no lo creyéramos No estaríamos aquí Verdad O no estaríamos Escuchando en En youtube A veces nos gusta mucho Andar viendo Predicaciones Abstenerse De vestirse De alguna manera O de hacer Ciertas actividades Ok Estudiar la palabra De Dios Y También podemos decir Que es Trabajar en la iglesia Son acciones espirituales ¿Quién cree que eso ¿Quién cree que eso está mal? Pues nadie Verdad Está bien Es correcto Parte de esas cosas Son cosas que nos ha Ordenado el señor Y por otro lado Tenemos Lo que creemos nosotros A veces Que es Debajo Del cielo Del cielo Porque vemos que debajo Del cielo Es nuestro trabajo Secular Que siempre Es algo que nos dice El pastor Que le cae gordo Decir trabajo Secular Es nuestro trabajo Este El trabajo secular Así lo vamos ahorita A manejar Número dos Ir a reuniones Con amigos Eventos culturales Vestimenta a la moda Música Cine Bla 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 Nos encanta Verdad Poner muchas Muchas cosas Y decir que estas cosas Son debajo del cielo Pero Vamos a ver Que dice la palabra de Dios ¿Les gusta la idea? Amén Ok Vámonos al libro De Gálatas Este Ahí está Eso si está ahí Si quieren Y si lo alcanzan a leer Ahí lo tienen Si no Búsquenlo Es Gálatas Capítulo 5 Del 16 Al 23 Me encanta Estos versículos Siempre los menciono Dice Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Este es Reina Valera Por eso está el idioma Tan Este Tan Tan correcto Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero si sois Guiados Por el espíritu No estáis Bajo la ley Y manifiestas Son Las sobras De la carne Podemos decir Que las sobras De la carne Es lo que está Debajo del cielo Si o no Si no Y manifiestas Son las sobras De la carne Que son Estas son las que más Nos encanta Predicar Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Así lo leemos los cristianos Hechicerías Luego nos brincamos Las que están en grandes Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya Ya os lo he dicho antes Porque los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Mas el fruto del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Cuando hemos leído Estos versículos De esta manera Nos brincamos Una listita ¿Verdad? Hablamos de pecados Y creemos que es Fornicación Adulterio Lascivia Que si son pecados Hechicerías Homicidios Borracheras Orgías Pero y los que están En letras grandes ¿Qué onda? Hermanos Como cristianos A veces nos olvidamos De ese cierta Esos pecados Que están ahí Y están en la misma lista ¿Cuáles son? Vamos a leerlos Y vamos a repetirlos Todos juntos ¿Vale? Uno, dos, tres Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias ¿Ok? Todo lo demás Ya lo sabemos No tenemos que repetirlo Yo no lo voy a repetir Todos sabemos Que eso es pecado Y es una cosa Es algo que no le agrada Al Señor Pero quiero que entendamos Que estos también Son pecados Hermanos Hermanos Nos olvidamos De esos puntos Y ¿Por qué los estoy mencionando? Más adelante Lo vamos a ver Vamos a ver el por qué ¿Y cuál es el fruto Del Espíritu? Amor Número uno ¿Qué es? Amor Por algo está amor Nos encanta decir Dios es Amor ¿Creen que el amor Es importante? Claro El amor es importante Dios es amor Gozo Hace rato decía El pastor Gozo no es estar siempre Echando carrilla O estar felices Y jajaja Bailando No gozo es Sentir realmente Esa paz Esa alegría del Señor En los buenos Y en los malos momentos Y bueno ya la alegría Es un fruto del gozo Este Paz Paciencia Somos pacientes Es algo con lo que yo lucho Y el Señor poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito Me va ayudando Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Ok Vamos manejando Se nos atraviesan Somos mansos Templanza Contra tales cosas No hay ley Vamos a irnos Un poquito más Que ir a la iglesia Vamos a hablar Un poquito más De vestirse De una o de otra manera Ok Esas son Citaciones secundarias Aquí está Un gran ejemplo De que lo que es Arriba del cielo Y debajo del cielo Y quisiera darles Unos ejemplos Ahí tenemos Al gran espiritual Que se llama Alex Y tenemos A una mundana Que se llama Brenda Ok Y vamos a hablar De ese tipo De ejemplos Donde a veces Nos confundimos Como cristianos Tenemos Alex asiste Al congreso Obedeciendo El llamado Wow Ese Alex Ya está viejo Pero le encanta Estar ahí Con los jóvenes ¿Verdad? Alex sirve Como copastor En coinonía Super entregado Al señor Brenda va A la reunión De su amiga Que no es cristiana Que vergüenza Alex lee La palabra de Dios Todos los días Y sabe miles De versículos De memoria Wow Ese Alex Un campeón Brenda Viste de manera Moderna La reprendo ¿Verdad? Vamos con la siguiente Alex Por su lado Viste de manga larga Nada más que me la puse así Porque hace calor Y peinado de lado Ok Bueno Vamos a seguir Brenda Trabaja duro En su trabajo secular Sin embargo Alex Sirve 24-7 En la iglesia Ok Según Nuestro pensamiento Como catalogamos Las cosas ¿Quién es el espiritual? Obviamente Alex O sea Brenda La verdad Hay que predicarle Necesita Necesita que le prediquemos El evangelio Pero ¿Qué les parece Si empezamos a modificar Un poquito los ejemplos? Alex asiste Al congreso de jóvenes Obedeciendo el llamado Siendo casado Para ir a ver A ver a las muchachas Ahí está el señor Debajo del cielo O arriba del cielo Alex sirve Como copastor En CSK Porque quiere Que toda la gente Lo vea Porque quiere Quiere llenar su ego Arriba del cielo O debajo del cielo Brenda va a la reunión De su amiga Que no es cristiana Y su amiga Sabe que puede Contar con Brenda Y sabe que En un momento Este El señor está Trabajando en su vida Y en un momento Ella se va a ir A los pies de Cristo Híjole Ya se empiezan A cambiar un poquito Las cosas ¿No? Alex lee la palabra De Dios Todos los días Y sabe miles De versículos De memoria Que jamás pone En práctica Y que solamente Le gusta Para presumir Que él tiene Todos los versículos Aquí en su cabeza Brenda viste De manera moderna Y se ve bien Y es una persona Pues es una persona Que no dices Ay yo Yo si quiero ser así Como ella No se viste feo ¿Verdad? Alex por su lado Viste de manga larga Y peinado de lado Pero tiene el corazón Todo podrido Brenda trabaja duro En su trabajo secular Y es de tanta bendición En su trabajo Y es de tanto ejemplo Que los demás Notan que hay algo Diferente en él En ella Perdón Alex sirve 24-7 En la iglesia Sin embargo Descuida su casa Sin embargo Por estar trabajando 24-7 No tiene nada Que llevarle A su familia De comer Hermanos ¿Qué es arriba del cielo Y qué es debajo del cielo? A veces nos centramos En cosas tan vanas Como por ejemplo Que Alex no se peina De lado Bueno yo no he visto En ninguna En ninguna carta Paulina Decir Pablo Y hermano Peináis Penáis seis de lado No verdad No dice eso Hermanos Nos encanta Una vez decía Una Decía nuestra amiga Fernanda Puso una Una frase interesante Que dice De por si es complicado A veces Seguir los mandatos Del señor Porque es complicado Negarse a sí mismo ¿No? Como para agregarle Más Hermanos ¿Qué es abajo del cielo Y qué es arriba del cielo? Eso lo vamos a ver Un poquito Más adelante Y vamos a estar Trabajando en eso Ok Y como les dije Este es un repaso Vamos a hablar acerca De lo que vimos La semana pasada Que era Los placeres Y prosperidad ¿No? Que estábamos hablando Que estaba Ya Salomón Deprimido Estaba harto Tuvo mucha prosperidad Tuvo muchos placeres Sin embargo ¿Qué se dio cuenta? Que todo era vanidad Que estaba corriendo Debajo Estaba corriendo Atrás Del viento Que no estaba haciendo nada Y Aquí quise poner Unas Unas Definiciones Que quisiera Que leyéramos De cada uno De los dos Puntos Que vimos la semana pasada Número uno ¿Qué es placer? Algo bien sencillo No les puse Una super definición Es satisfacción O sensación agradable Producida Por algo Por ejemplo Es un placer Tomar el sol En esta terraza Ha sido un placer Conocer a tu familia Tengo el placer De presentarle A un gran artista A mí cuando dicen Muchas gracias Le digo Es un placer ¿Quién cree que es un placer ayudar? Es algo que te hace sentir bien ¿No? Claro Es un placer ayudar Ahora ¿Qué es prosperidad? Desarrollo favorable Especialmente en el aspecto económico Y social Por ejemplo La pesca actuó Como primer impulsor De la prosperidad De la provincia Ok Es muy importante Dejar esos dos conceptos En mente Ahora Sigamos hablando De debajo del sol Y Arriba Del sol Vamos a irnos un poquito Más profundo Y vamos a hablar De algunos ejemplos Ok Tenemos aquí Una situación No hay niños ¿Verdad? La intimidad Con tu pareja Ay perdón Oscar Muy bien Tenemos Tenemos la intimidad Una pregunta ¿Es un placer? Sean honestos No se pongan rojos ¿Es un placer ¿Sí o no? Sí Sí lo es Ok Nada más que aquí Podemos dar un ejemplo ¿Hay intimidad? ¿Debajo del cielo? ¿Y arriba del cielo? Vamos a ver No se pongan rojos Ok Vamos a hablar De una intimidad Arriba del cielo Conforme a la voluntad De Dios El Señor estableció El matrimonio ¿No? ¿Qué nos dijo? Pues que fructifiquemos ¿No? Es parte de eso Es parte de nuestro matrimonio También No es nada más Para fructificar Es algo que se puede Disfrutar Dentro Del matrimonio Arriba del cielo Conforme a la voluntad De Dios ¿Qué te parece Si fuera del matrimonio Yo casado Este Cometo adulterio Abajo del cielo O arriba del cielo Debajo del cielo ¿Qué te parece Si tienes tu novia Muchachos Y están teniendo Relaciones con su novia Arriba del cielo O debajo del cielo Debajo del cielo Ok Vemos ese punto Hermanos Estamos aquí hablando De salirnos De la voluntad De nuestro Señor Vivir fuera Del reino El trabajo Arriba del cielo Debajo del cielo Muy bien Si tu trabajo Como el trabajo De la mundana De Brenda Eres de bendición Eres de ejemplo La gente dice Wow algo tiene De diferente Arriba del cielo O debajo del cielo Es arriba del cielo Estás realmente Mostrando el carácter De Jesucristo Debajo del cielo Bueno pues la verdad No sirves para nada Se la pasan corriendo Corriéndote de tus trabajos Porque solamente Andas de flojo Arriba del cielo O debajo del cielo El trabajo Es un placer Debería de serlo hermanos Muy bien Una buena economía Hablemos ahora De una parte de prosperidad Ahí tengo prosperidad Y tengo Este Placeres Una buena economía Puede que hay una buena Economía Arriba del cielo Claro Si honestamente Estás haciendo tu trabajo Y estás ganando Por hacer tu trabajo El Señor te está bendiciendo Y tú estás compartiendo Lo que tienes Con los pobres Arriba del cielo O debajo del cielo Arriba del cielo Ok Te ganaste esa prosperidad Engañando Transeándote a la gente Trabajando De una manera Deshonesta Debajo del cielo Vemos aquí Cuál es el punto Hay placeres Y hay prosperidad Pero Híjole Tenemos las dos vertientes Puede ser de arriba Por arriba del cielo Puede ser Por debajo Servir al Señor Alex Arriba del cielo Obviamente Pero qué tal Si lo haces Con las intenciones O con Las motivaciones Equivocadas Quiero que me vean Es que quiero Sobresalir Debajo del cielo No sirve para nada Es como correr Tras el viento Eso no va a trascender La oración Arriba del cielo O debajo del cielo Arriba del cielo Estamos orando Porque el Señor Traiga más gente Traiga más personas A su reino Estamos orando Para que el Señor Cuide a tu hermano De un lado Hablábamos En las predicaciones De la iglesia pro Hablábamos de la ¿Cómo se llama? De cuando nosotros Ah, cuando oramos Unos por otros ¿Cómo se llama? Intercesión Ok, estamos intercediendo Hermanos Arriba del cielo Estamos orando Por el yo Yo, 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 yo Arriba del cielo Debajo del cielo Búsqueda de la santidad No agarren las piedras Hermanos Ok Las santidades Dice el Señor Que sin santidad Nadie va a ver a Dios Hermanos Estamos buscando La santidad Pero estamos dejando Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Actúe en nuestras vidas Sabemos que Ya lo habíamos dicho Muchas veces Lo vimos en hábitos De gracia La gracia del Señor Es tan grande Que no te va a dejar Como estás en este momento El Señor te quiere purificar Pero si tú estás buscando La santidad A tu manera Lo estás buscando Sin querer Ayuda del Señor Y esa santidad La estás utilizando Para señalar A las otras personas Arriba del cielo O debajo del cielo Que es ser legalista Vamos a hablar De legalismo Ya se los había dicho Antes creo Por ejemplo Tengo una prima No es verdad Ok Me la estoy inventando Tengo una prima Que pues Le gusta andar Con muchos chicos Y tiene problemas De andar con uno Y con otro Y tan 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 Conoce a Cristo Y ella se da cuenta Que lo que está haciendo Se llama fornicación Entonces dice ¿Sabe qué? Pues es que soy muy bonita Soy prima de Alex Entonces estoy muy guapa Entonces Entonces dice ¿Qué puedo hacer? Ella decide ¿Saben qué? Yo me voy a poner Una faldota bien larga No me voy a maquillar Para que no me pelen Ok Que padre Y si de esa manera Ella está buscando No desviarse O sabe que ella No puede controlarlo Gloria a Dios Está bien Malo Cuando mi prima Petronila Le vamos a poner Ve a una chica Que a lo mejor No trae la falda larga Trae un pantalón Y empieza A señalarla Ok Eso ya es legalismo Podemos hacer cosas Podemos abstenernos Porque de esa manera Vamos a Este Vamos a cuidarnos Tal vez Pero está mal Cuando empezamos A señalar a los demás Ok Siempre y cuando Estemos hablando De cosas que estén Fuera de la Biblia Si está fuera de la Biblia Si está en la Biblia Y es pecado Pues es pecado Eso no nos da derecho De señalar Podemos decir Sabes que amigo Pues sabes que Eso que estás haciendo Como les voy a decir Si no están Si ustedes no están Tomando en cuenta Los versículos Las letras Las palabras que pusimos En grande Si no las están Tomando en cuenta Saben que Están pecando Eso si podemos decir No podemos juzgar Pero se vale Si vemos que hay algo Que no está bien Hablar con nuestro hermano No en público Como amigos Y con amor Ok Tenemos otra Comer o beber Comer o beber Es un placer Claro ¿Verdad? Unos Luego los jóvenes Les encanta Les encanta la comida Muy bien Es muy rico Echarse unos taquitos De carnitas Etcétera Etcétera Muy bien Beber Ok Vamos a tener aquí Un poquito de cuidado Eso lo digo Con mucho cuidado ¿Sale? Arriba del cielo Bueno Estás con un amigo Una persona Que sabes Que no le vas a hacer De mal testimonio Y a lo mejor Te tomas una copita De vino Está bien Y estás pasando Un buen tiempo Estás hablando Hablándole A lo mejor Están compartiendo Versículos O están teniendo Un tiempo De bendición Entre amigos ¿Creen que el Señor Está ahí? El Señor Está ahí Pero debajo Del cielo Bueno pues ¿Qué dice el Señor? Ni las borracheras ¿Verdad? Emborracharse Es arriba del cielo Debajo del cielo Debajo del cielo Ok Las borracheras Es un pecado Igual Si ustedes están tomando Una copita de vino Y hay una persona Que saben Que está batallando Con eso Hermanos Hay que tener compasión Y si no tienes compasión Es pecado Cuidado Cuidado Muy bien El vivir Arriba del cielo Es mucho más Que hacer O dejar de hacer Ciertas cosas Vivir arriba del cielo Es hacer La voluntad Del Señor Vamos a repetir Todos Hacer La voluntad Del Señor Y ahí puse Cuatro versículos O cuatro pasajes Que hablan acerca De la voluntad Del Señor Si gustan Las pueden buscar Si no yo No voy a leerlos Todos completos Pero vamos a hablar De lo más importante Tenemos primera de Juan Cuatro siete Y ocho ¿Quién no se lo sabe? Dice Amados amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Amor Muy bien Vamos entendiendo Un poquito Por donde vamos Mateo 25 Del 31 Se me olvidó poner Hasta donde Vamos a leer Ahorita les dije Que vamos a leer Mucho la Biblia Así que Vamos a hacerlo Vamos a leer Hasta el versículo 40 Dice Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles Con él Entonces se sentará En su trono de gloria Y serán reunidos Delante de Dios Todas las naciones Y apartarán los unos De los otros Como aparta el pastor A las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda Entonces El rey Dirá a los de su derecha Venid Benditos de mi Padre Heredad del reino Preparado para Vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Fui forastero Y me recogisteis Estuve desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis Me cuesta trabajo eso En la cárcel Y vinisteis a mí Entonces los justos Le responderán diciendo Señor Cuando te vimos hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Y cuando te vimos forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos enfermo O en la cárcel Y hicisteis Y vinimos a ti Y respondiendo El rey les dirá De cierto Os digo Que en cuanto Lo hicisteis A uno de estos De mis hermanos Más pequeños A mí Lo hicisteis No estoy cortando La siguiente parte Mejor se las dejo De tarea Para que vean Los cabritos Vamos a leerlo Y a lo mejor Ya se lo saben Leanlo Dice En el otro lado Dice Mateo 11 Del 36 al 40 Dice Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento En la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande Mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Vamos a repetir esto De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Ok Eso grábenselo Dice el siguiente versículo Santiago Este 1.27 La religión pura Y sin mácula O sin mancha Delante de Dios El Padre Es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse sin mancha Del mundo Hermanos ¿Quieren ser religiosos? Ahí está Ahí está la verdadera religión Ok Hay algo que quise Que entendiéramos aquí Estamos hablando De los dos puntos Estamos hablando Que es arriba del cielo Y debajo del cielo Que entendemos Que es arriba del cielo Lo que se hace Conforme la voluntad De Dios Y Vamos a regresarnos Un poquito a Gálatas Tenemos tiempo Vamos a ver Todos los pecados Que están ahí Adulterio Adulterio está tentando Contra el amor Fornicación Si Estamos dañando A otra persona A lo mejor Estamos jugando Con la persona Inmundicia Lascivia Disensiones Herejías Ah no Ya estoy leyendo Como les dije Que no leyeran Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Este Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Todo esto Atenta Contra el amor Hacia las otras personas Claro Entonces debemos entender Esto Hermanos La voluntad De Dios Se engloba En amar a Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Eso es arriba del cielo Y amar a tu prójimo Todo lo que sea Lo contrario Es debajo del cielo Ok Seguimos Después de todo esto Vamos al texto principal Amén Es Eclesiastes Capítulo 2 Versículo 12 Al 17 Eso lo tenemos aquí Y es ¿Cuál es el título? La sabiduría Ya hablamos De Este Ya hablamos De la prosperidad Ya hablamos De La satisfacción El placer Y vimos que Si es debajo del cielo Pues No tiene sentido Ahora ¿Qué tal la sabiduría? Aquí tenemos hermanos Muy estudiados Este Entonces vamos a leerlo Entonces decidí Comparar la sabiduría Con la locura Y la insensatez Porque ¿Quién puede hacer esto Mejor que yo Que soy el rey? Pensé La sabiduría Es mejor que la insensatez ¿Estamos de acuerdo? Claro Así como la luz Es mejor que la oscuridad Pues el sabio Puede ver Hacia dónde va Pero el necio Camina a oscuras Sin embargo Me di cuenta De que el sabio Y el necio Tienen El mismo Destino Ouch Los dos mueren Así que me dije Ya que voy a terminar Igual que el necio ¿De qué vale Toda mi sabiduría? Nada de eso Tiene sentido Pues tanto el sabio Como el necio Van a morir Al sabio No se le recordará Más que al necio En los días futuros Ambos Serán Olvidados Por lo tanto Llegué a odiar la vida Porque todo lo que se hace Aquí Vamos a repetir todos Debajo del sol Es tan complicado Nada tiene sentido Es como perseguir El viento Estamos de acuerdo Con lo que acabamos De leer Ok ¿Qué es mejor? ¿La sabiduría O la insensatez? La sabiduría Estamos todos de acuerdo ¿Verdad? Es mejor Estar iluminados Poder ver las cosas No tener ignorancia Que no tenerlo Pero al final Pues es absurdo Al final Todo lo que sucede Debajo Del cielo Es Absurdo Entonces Alex Pues debo dejar de estudiar Debo dejar de Buscar la sabiduría No Hermanos Pídensela al Señor Pónganse a estudiar Jóvenes Pónganse a estudiar Hagan algo Con su vida Pero hermanos Vamos a vivir una vida Trascendente Vivamos por arriba Del cielo Aquí tengo unas Unos Puntitos Que quiero leerles Dice Podemos darle vuelo A la hilacha Podemos no significa Que lo Que estamos permitidos Hacerlo Ok Podemos hacerlo Porque tenemos la capacidad No Podemos tener Todas las posiciones Que queramos Podemos ser exitosos En todo lo que hagamos Podemos tener Todos los estudios Posibles Y saber de todo Así como Como Salomón Podemos No prepararnos Y ser necios Podemos vivir Toda una vida Absteniéndonos Podemos vivir Intentando No tener posesiones Y podemos hacer Una lista más larga De cosas que podemos Y no podemos hacer Podemos buscar La satisfacción Podemos buscar Las posesiones Podemos buscar La sabiduría Pero hermanos Si lo estamos haciendo Con una mentalidad Si lo estamos haciendo Con un corazón Y hacerlo Debajo del cielo Fuera de la voluntad De Dios Hermanos Estamos perdidos Estamos corriendo Tras el viento Hermanos Los animo Hermanos El placer El placer Mientras sea Por arriba del cielo Está bien La prosperidad El Señor Te puede prosperar Y si no te prospera También gloria a Dios Puede ser Arriba del cielo Hermanos La sabiduría Puede ser Arriba del cielo Mientras Mientras Lo estemos haciendo Bajo La voluntad De Dios Ahí les puse Podemos hacer No hacer Ser No ser Lograr Y no lograr Pero si lo hacemos Fuera De la voluntad De Dios Nada tiene Sentido Cuál es la voluntad De Dios Que amemos Al Señor Nuestro Dios Con todo nuestro corazón Todas nuestras fuerzas Y número dos Amemos A nuestro prójimo Y vamos a seguir Leyendo la Biblia ¿Verdad? Ok, amén Si quieren buscarlo Esto está en Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 11 Al 24 Si lo quieren buscar Les doy Un minutito Y si no Ahí está Nada más que es letra Muy pequeña Dice Este es el mensaje Que ustedes Han oído Desde el principio Que nos amemos Unos a otros No debemos De ser como Caín Quien pertenecía Al maligno Y mató A su hermano ¿Y por qué lo mató? Porque Caín Hacía lo malo Y su hermano Lo recto Así que Amados hermanos No se sorprendan Si el mundo los odia Si amamos A nuestros hermanos Creyentes Eso demuestra Que hemos pasado De muerte a vida Pero el que no tiene amor Sigue muerto Vamos a repetir El que no tiene amor Sigue muerto Todo el que odia A un hermano En el fondo De su corazón Es un asesino ¿Es un qué? Asesino ¿Alguien aquí odia? No me respondan Piénsenlo Todo aquel Que odia A un hermano En el fondo De su corazón Es un asesino Y ustedes saben Que ningún asesino Tiene la vida eterna En él Auch Conocemos Lo que es el amor Verdadero Porque Jesús Entregó su vida Por nosotros De manera que Nosotros también Tenemos que dar La vida Por nuestros hermanos Si alguien Tiene suficiente Dinero Para vivir bien Y ve a un hermano En necesidad Pero no le muestra Compasión ¿Cómo puede estar El amor de Dios En esa persona? Queridos hijos Que nuestro amor No quede solo En palabras No solo en palabras Es muy bueno Decirte quiero mucho Hermanos Te amo en el Señor Mostremos la verdad Por medio De nuestras Acciones Hermanos La salvación Es por Gracias La verdad Eso lo tenemos Bien en la mente No podemos hacer nada Para lograr la salvación Pero una persona Que ha sido salvada Por el Señor Hermanos Tiene frutos Tengamos acciones Aún Nuestras acciones Demostrarán Que pertenecemos A la verdad Entonces Estaremos confiados Cuando estemos Delante De Dios Aún si nos sentimos Culpables Dios es superior A nuestros sentimientos Y Él lo sabe todo Queridos amigos Si no nos sentimos Culpables Podemos acercarnos A Dios Con plena confianza Y recibiremos De Él Todo lo que pidamos Porque lo obedecemos Y hacemos las cosas Que le agradan Y su mandamiento Es el siguiente Debemos creer En el nombre De su Hijo Jesucristo Ok ¿Cuál es el mandamiento? Ese es el Ese es el centro Ok 23 Y su mandamiento Es el siguiente Debemos creer En el nombre De su Hijo Jesucristo Y amarnos Unos A otros Así como Él no lo ordenó No nos lo ordenó Los que obedecen Los mandamientos De Dios Permanecen En comunión Con Él Y Él permanece En comunión Con ellos Y sabemos Que Él vive En nosotros Porque el Espíritu Que nos dio Vive En nosotros Ha sido más claro Hermano A veces Perdemos tanto el tiempo En Preocuparnos Por cosas Sin sentido Por detalles Sin sentido Y nos olvidamos De lo más importante Leemos Pasajes como El de Gálatas Y nos saltamos Los pecados Que a lo mejor No los saltamos Porque se nos hacen Tan fáciles Se nos hacen Tan parte De nuestra vida diaria Que pues Eso no es pecado Entonces Hermanos Tenemos que vivir En la voluntad Del Señor La voluntad Del Señor Es Primeramente Que confiemos En nuestro Señor Jesucristo Y obviamente Si confiamos en Él Es porque Le amamos ¿Verdad? Y número dos Que amemos A nuestro prójimo Y Aquí viene una parte Muy interesante Aquí les puse algo Dice El amor No es un mensaje Light Vamos a decir Todos El amor No es un mensaje Light El amor Es La voluntad De Dios A veces No es que estos Están predicando Un mensaje Light Porque están Predicando El amor De Dios Hermanos Es que está Predicando La gracia Pues hermanos ¿De qué se trata Entonces? ¿De qué se trata El evangelio? Una vez Había una persona Que estábamos Una vez Platicando De qué Se iba A compartir No es nadie De aquí No se Preocupen Este Y dije No pues es que Tenemos que hablar De la gracia Y pues empezó A hablar de mí Así que ¿Cómo que? ¿Cómo que de la gracia? Yo y mi gracia Pues hermanos La gracia del Señor Es fundamental Para la vida De un cristiano Por gracia Somos salvos Por gracia Nuestras vidas Son cambiadas Tenemos que entender Lo que es la gracia La gracia No es ok Ya soy salvo Y pues a darle vuelo A la hilacha Hermanos La gracia No te deja hacer eso Hermanos Creo firmemente Que todos deseamos Hacer su voluntad Y quiero invitarte A que si hay algún deseo De la carne Fuera de lo obvio Que es homicidio Y eso ya lo sabemos Fuera de lo obvio Que estés cometiendo Y creyendo Que no es tan malo Te des cuenta Que estás en un problema Te des cuenta Que no te estás arrepintiendo Hermano Estás en un problema Si no estás considerando eso Y hermano ¿Qué crees? Si te das cuenta de eso No está perdido todo Hermanos Gracias a su gracia Podemos acercarnos Confiadamente Y pedirle perdón Al Señor Y arrepentirnos Y cambiar eso Que estamos haciendo Si no estamos haciendo La voluntad de Dios Si creemos que estamos Haciendo la voluntad de Dios Porque estamos buscando Una supuesta santidad Y estamos no amando A nuestros hermanos Estamos pecando Y hermanos Podemos acercarnos Con el Señor Y pedirle perdón Y arrepentirnos Cambiar nuestra forma De pensar Hoy lo podemos hacer Hermanos Amigo Si por predicar La gracia de Jesús Y el amor Al prójimo Dicen que Predicamos Un evangelio light Recuerda Que amar Es más difícil Que no amar ¿Están de acuerdo ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es más fácil Amar o no amar? Pues si no amar Porque es bonito Si pero hermanos A veces estamos dispuestos De dejar nuestra Como decía el Señor Jesucristo Negarnos a nosotros mismos Dejar a un lado Nuestro egoísmo Dejar a un lado Nuestra comodidad Para ir y bendecir A una persona Hermanos Jesús es Dios Jesús Creen que estaba En lo mejor Claro Estaba en su gloria Él sin embargo Bajó Para morir Por nuestros pecados Para que nosotros Pudiéramos ser salvos Por medio De ese regalo Hermanos Si Jesucristo Lo hizo por nosotros Entregó todo Entregó todo Literalmente todo Sufrió una muerte Humillante Sufrió una muerte Dolorosa Por amor Nosotros no podemos Dejar nuestra cama Para apoyar al hermano Que necesita apoyo Hermanos El amor no es un evangelio Laic El amor Es la voluntad De Dios Es el evangelio De Dios Otra cosa hermanos Que tenemos que tener En mente Amar Es más que sentir Es dar Dar Y dar Salir de tu comodidad Y dar Si por hacer esto Que es la voluntad De Dios Te critican Porque estás haciendo Algo light Hermanos No te preocupes Es más fácil No amar Que amar Y creo que ya hemos leído Bastantes versículos De lo que es La voluntad de Dios Hermanos Ahí tenemos La palabra de Dios Y a veces se nos olvida Amemos A nuestro prójimo Amar Es una decisión No es un sentimiento Yo ay siento bien bonito Por aquí mi hermano Es como Es mi cuate Alex lo quiero mucho Ok si se vale sentir Pero Más que sentir Es decidir Porque si lo sientes Pues no vas a No vas a realmente Hacer algo fuerte Por él Pero si tú decides Amarlo Vas a hacer algo fuerte Por él Un ejemplo Es el matrimonio ¿Cuántos aquí hay casados? Uuuh Amén ¿Verdad? ¿Cuántos sabemos Que ese sentimiento De pasión De amor desenfrenado Llega un momento En el que Puede disminuir O a veces Desaparecer Hermanos Amar No es sentir Amar Es decidir Yo decido amar A mi esposa Yo decido amarla Y yo voy a dar todo Por mi esposa ¿Por qué? La amo No porque siento bonito Y si siento bonito También tengo sentimientos Bonitos por ella No se preocupen Eso es algo Que cuando tú das Y entiendes que es Dar, 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 dar Dar y dar Pues obviamente Ese sentimiento Sigue vivo Hermano Amar Es dar No recibir Es dar Y Tengo una Una frase Para terminar Bueno Antes de terminar Dice Y que eso lo digo Con mucho cuidado Como lo diría el pastor Quiero que entiendan Cuál es el concepto Que es lo que quiero transmitir No me malentiendan Dice Si hacer la voluntad De nuestro Señor Jesús Centrada en confiar En su nombre Confiar En su nombre No, yo creo en Dios No es creer en Dios Es confiar En su nombre Confiar En su salvación Confiar en Él Amar a los demás Lo cual encierra Todos los mandamientos Si todo eso Nos define Como light Eso va a ser una invitación Seamos una iglesia light Hermanos Si amar a nuestro prójimo Si estar Confiados En el Señor Si amar Realmente es Verlos unos por los otros Ver por la gente Que se está perdiendo Si eso Para los demás Es light Pues hermanos Seamos iglesia light Sabemos que no es light Sabemos que es más Complicado hacerlo Y sabemos que Si lo hacemos Lo hacemos por agradecimiento Al Señor No lo hacemos Para ganar nada Porque el Señor Ya pagó por nosotros Hermanos Dejemos de brincarnos Palabras Dejemos de sentirnos Que estamos haciendo Las cosas bien Si no las estamos Haciendo bien Hermanos Todo lo que hagamos Debajo del cielo No tiene sentido Vamos a trascender hermanos ¿Quieres una vida Trascendente hermano? Sigue a Cristo Y ama a tu prójimo Esta es La voluntad De Dios Seguir a Cristo Tiene incluido El arrepentimiento Sabemos que cuando Seguimos a Cristo No podemos vivir igual Hermanos Sigue a Cristo Ama a tu prójimo Y vas a vivir Por arriba del cielo Amén Vamos a ponernos Todos de pie Y vamos a orar Señor Gracias por este tiempo Señor Gracias por tu palabra Señor Gracias por ser Tan claro Señor Gracias por mostrarnos Ahí Señor Tu gracia Gracias por mostrarnos En tu palabra Señor ¿Cuál es tu voluntad Señor? A veces Malinterpretamos Lo que es amar Y Señor O sea No es fácil Pero sabemos Que por tu gracia Lo podemos hacer Señor Ayúdanos a amarnos Los unos a los otros Sabemos que si Nos amamos No vamos a cometer Los Los pecados Señor Que son los más obvios Señor Adulterio No vamos a cometer Robos Señor No vamos a cometer Esas cosas que sabemos Que no te agrada Señor Pero todo está centrado En el amor Si nos amamos No vamos a tener divisiones Si nos amamos No va a haber envidias Señor Ayúdanos a amarnos Ayúdanos a entender Señor Que necesitamos amarnos Señor Esa es tu voluntad Padre perdónanos Perdónanos Señor Si nos hemos olvidado Si hemos categorizado Los pecados En pecaditos Y en pecadote Señor El pecado es pecado Señor Padre perdónanos Perdónanos Señor Porque fallamos Señor Fallamos y fallamos Y fallamos Señor Y te pedimos Señor Que por medio de tu gracia Señor Nos ayudes a ser cada día Más Como nuestro Señor Jesucristo Señor Padre perdónanos Porque a veces Nos centramos demasiado En lo que está Debajo del cielo Señor En la vanidad Señor En los placeres Debajo del cielo En Señor En las posesiones Debajo del cielo En la sabiduría Señor Debajo del cielo Señor Padre Ayúdanos a cambiar El chip A que si tenemos Todo eso Señor Siempre lo hagamos Por arriba del cielo Señor Conforme a tu voluntad Señor Amándonos los unos a otros Señor Amándote a ti primero Señor Como tú no lo ordenas Señor Confiando en ti Señor Ayúdanos a entender eso Señor Ayúdanos a ser una iglesia Que trascienda Señor No que seamos una iglesia La más moderna Que tenga el mejor grupo De alabanza tal vez Señor Sino que sea una iglesia Señor Que crezca en amor Señor Que la gente Que venga aquí Pueda conocer De tu amor Señor Ayúdanos a preocuparnos Realmente Señor Por la gente Que está afuera Señor Necesitando de ti Señor Que dejemos de Condenar Señor Al infierno A las personas Que se están suicidando Señor Sino más bien nosotros Hacer algo Para que no cometan Un suicidio Señor Ayúdanos a ser Trascendentes Señor Ayúdanos a vivir Una vida Por arriba Del cielo Señor Gracias por tu palabra En el nombre de Jesucristo Amén Y así como estamos Seguimos en oración Con nuestro hermano Israel Gracias por ver el video